Una y diez de la tarde, señores, y está aquí Marina Calabró, auspiciada por Calabró. Aquí estamos, Lanata. Aquí estamos. Viernes. Bien. Bien. Arrancamos por el principio, por donde usted diga, porque usted a veces le desconcierta, Lanata. No, no, tranquila, tranquila. Arranquemos por el principio. Estas cosas en la vida. Adrián confirmó la llegada de Mirta. Bueno, qué disgusto todo esto, Lanata. ¿Cómo qué disgusto? Una gran noticia. No, la llegada de Mirta es siempre felicidad, es sacar a vía, estamos todos de acuerdo. Pero, cuando yo veo la confirmación de Suar, que dicho sea de paso, la hizo para Infobae una nota de Tatiana Shapiro, que va a salir el domingo entera, esto es un anticipo. Así que bueno, yo, feliz chocha de la vida, con esta información caliente. Albrisa, dijo usted. Claro, por supuesto. ¿Qué hago? Deporfiada que soy. Ay, no. ¿Qué hago? No, 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 no. Lo llamó al riñón. Y sí, Lanata, sí. No hay que chequear, no hay que chequear. No, ¿sabe qué me pasa por chequeadora? Porque si yo no fuera chequeadora, estaría contenta, exultante, fuegos artificiales. ¿Y qué dijo el riñón? Me dice, primero, Suar no confirmó nada. Le digo, pero pará, querido, ahora usted lo va a escuchar. Yo no lo quiero condicionar, Lanata, lejos de mi espíritu. Pero para mí es una confirmación hecha y derecha Cuando yo le digo, y bueno, está todo dado, si Dios quiere Y le pongo fecha a la vuelta No me va a decir que eso no es una confirmación Bueno, el riñón sigue dudando, dudando, dudando Le digo, pero esto parece un Viacruci, querido Y me dice, no, no es un Viacruci, son dos No, dos Porque uno por Juana y uno por Mirta Sí, me parece que me lo dijo uno por Juana, uno por Mirta Antes de escuchar a Suar, una de las precisiones que da Es esto lo terminamos de arreglar entre hoy y mañana Hoy por ayer, mañana por hoy Entonces, ¿qué hago? Hoy, insisto, con el riñón Porque Suar dijo, entre hoy, por ayer jueves Y mañana por hoy viernes a la mañana ¿Y el riñón qué dijo? No, no hay novedades, no hay nada Digo, Dios mío Esto, la verdad, es un disgusto total y absoluto Pero yo me voy a aferrar a esta luz de esperanza En el fondo del túnel Nominada como Adrián Suar Escuche Mirta Vuelve, sí, vuelve Vuelve, vuelve al 13, confirmado Yo creo que sí Yo creo que entre hoy y mañana a la mañana está arreglado Bueno, muy bien Sí ¿Estás contento con eso? Mañana a la mañana es por la mañana de hoy Claro ¿Vuelve solo Mirta o vuelve Juana también? No, vuelve Juana, vuelve Mirta y Juana Porque todos nosotros hablamos de Mirta Y es Mirta y Juana Vuelve Juana los domingos al mediodía Y los sábados a la noche va Mirta ¿Tenés idea desde cuándo? Si Dios quiere puede ser primera semana de septiembre No, ya Bueno, tiene fecha Fue concreto Fue concreto Pero dijo si Dios quiere Y bueno, porque es un hombre de feo Bueno, pero insalá, insalá Sí, claro Si Dios quiere es que puede pasar algo Sí, sí Sí, bueno, evidentemente lo que falta es el gancho Debe haber algún detalle que ajustar A mí el riñón lo que me decía es De las diez cosas que estaban ahí un poco sobre la mesa Vamos a decir en disputa o en conversaciones Hay ocho que ya están resueltas Y aparentemente a favor de Mirta Y quedarían dos cositas Dos es límites ¿Se acuerda que le conté el programa de Magaldi? Sí, sí, sí Magaldi ¿Están tú con Evita? No, este es Nicolás Entonces la nata se va agendando Septiembre vaya agendando ¿Septiembre? Sí, sí Más promedio Dos cositas más Dos cositas más Una de Mirta Una de Suar Con respecto a Mirta Me cuentan Que recibió en las últimas horas Una carta de la Embajada de Francia ¿De Macron? Una carta De la Embajada Vamos a decir de la Embajada ¿Qué le van a dar una...? Sí, cómo sabe La van a condecorar en la Embajada de Francia Qué linda Qué muy bien Me encanta Así que gran noticia La felicitamos por esto Y con respecto a Adrián Suar En otra entrevista En este caso con Juan Pablo Godino Para Primicia Ya Habló de Marce Habló de Marce Ah, ¿y qué dijo? Sí, bueno, dijo Habló del bailando Dijo, bueno Yo soy de los que piensan Que el formato estaba agotado Estamos contentos con este nuevo formato Bla, 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 bla Todas las cuestiones de rigor Y cuando le preguntaron Por la extensión del ciclo de Marcelo Esto de que Primero se anunciaron 10 semanas Ahora parece que serán 11 Ya con las instancias finales Y el cierre de ciclo Bueno, le preguntaron por esto Si hay alguna posibilidad de extenderlo O si va a cortar ahí en 11 semanas Y dijo No creo que lleguemos a esto Desde el final en 11 semanas Como diciendo que se puede estirar un poco más Porque le está yendo bien Pero si midiera 7 u 8 puntos Pero dice No se dice Le voy a leer el texto al completo Pero si midiera 7 u 8 puntos Nos sentaremos a hablar Como lo hacemos siempre Con honestidad A lo largo de mi carrera Hasta he tenido que levantar ficciones de polca No No hablemos de levantar Esto es como cuando al ministro Le dicen No va a haber devaluación El mes que viene la inflación no es tanto Y bueno, le dijeron así Y así estamos No me gustó No me gustó Está por estrenar una película, Adrián Ah, sí, claro Va a estrenar 30 noches con mi ex Que protagoniza con Pilar Gamboa Es su debut también como director cinematográfico La empecé a ver No la puede terminar Pero bueno, cuando la termine Le contaré Qué bueno Bueno, y después me hace la recomendación Y por supuesto el encargado de padecerlo Disfrutarla Veremos Será García Sí, García Pero eso es el viernes que viene Sí, claro En las mejores salas Sí, sí Gran estreno Debuta en la dirección de Adrián Suárez Estamos esperándola ansiosamente Sí, claro ¿Así está bien? Claro ¿La viste vos no? No, porque si no, no estaría tan contento Pero Todas las películas son buenas Hasta que se demuestre lo contrario Muy bien Me encanta Bueno, vamos a ver la nata Nosotros le damos a todos el beneficio de la duda Imagínense Hablábamos ayer de la separación Sí De Wanda y Cardi Sí A partir de un testimonio de la empleada infiel Carmen De Carmen Rarísimo Sí Y Carmen Rara Tapó con diarios a Wanda Sí, sí, sí Esta historia de ayer a hoy dio 200 capítulos El resumen sería Wanda se las acaba de tomar Se tomó el avión Se va a Europa nuevamente Para, bueno Seguir con sus compromisos En el viejo continente Y después volverá para grabar la máscara Porque ella vino solamente a hacer una suerte De gira promocional A ultimar detalles con Telefe A hacer fotos Grabar algunas promos Y también a supervisar su local Ahí en el shopping De esos productos de cosmética Que tantas satisfacciones nos dieron Criticándolos, por supuesto Como es nuestro métier Bien, entonces ¿Qué le decía? Wanda ya se volvió a Europa Pero antes dio declaraciones con socios No quiso esplayarse mucho Sobre el tema de la crisis con Icardi Negó, negó conocer ese audio Que se difundió Donde su voz Donde ella le habla a la empleada Y donde Es genial Es genial Es genial Donde todos vimos ahí Una suerte de maniobra de marketing ¿No? Como que le estaba haciendo un acting Y dando una carnada Para ver si se filtraba Efectivamente se filtró Negó divorcio No negó crisis Wanda Y ahora Wanda de Wanda ¿No? Wanda en propio cuerpo Wanda en su propio cuerpo y alma Y bueno Lo que quedó claro Es que fue Una suerte de palito O de carnadita Que le puso ahí a Carmen Para ver si picaba Efectivamente picó Dice que se sintió traicionada ¿Carmen laburaba en negro? Bueno Wanda dice que no Dice Yo le pagué todo Tenía una tarjeta De libre disponibilidad Donde hacía gastos Que entiendo Serán personales De entre 600 y 700 euros mensuales Ella dice que era Poco menos que una reina Parte de la familia Igual es raro Porque cuando Wati le preguntó En el shopping Si no me equivoco Esto habrá sido Martes o miércoles De esta semana Le preguntó Si conocía a Carmen No sé si le dijo Carmen o Carmela Porque entiendo Que se llama De una manera No está claro Lo del nombre De la empleada Bueno Cuando Wati le preguntó Ella dijo No tengo ninguna empleada Con ese nombre Ni siquiera No la conozco Y ahora dice Que es de la familia Carne y uña Que se siente traicionada Y que no puede creer Que diga Que trabaja en negro Que fue destratada Bueno Eso es fácil ¿No? A ver igual Si laburo en negro Si Bueno La empleada Dice que si Usted quiere escuchar A Carmen Porque Carmen Después de todo Logró su cometido Carmen es la empleada Es la empleada Si la empleada Si No claro Radica Te cansas los championes Y otra cosa Así que bueno Antes de lograr Su pasaje de vuelta Y ser repatriada A su lugar de origen Bueno Carmencita Dejo unos audios En los que no estaba Muy chocha Con Guandanara La tira abajo de un tren Como usted bien explicó Escuche Y ella creo que viene El 9 o el 10 Viene de allá Ella le va a agarrar a él Al guampudo Y a ella Al guampudo Y le dice Que a mí me tienen que pagar O llamo a la policía acá Y acá la estoy pasando Muy mal Con esta mina Que no paga Esta casa hija de p*** Que no me quiere pagar La yegua esta La otra hija de p*** Lo que me están haciendo Bueno Mito ¿Cómo estás? Escuchame ¿No sabés el número De whatsapp De Luis Caravaggio? Yo te vi Hablar con él Para ver si habla Con el presidente Porque yo hablé De la embajada De Uruguay acá Para que me den Los pasajes Para irme Porque ya no aguanto Más esta gente Que yo lo que quiero Tener mi plata Irme al diablo No, no Y nunca más Venir con esta mujer Nunca Nunca más Venir con esta mujer Por Dios Ay, te juro Que estoy tan arrepentida Arrepentida De haber venido De allá Para estar con Estas sucias Mirá No Qué lindo Para un Para un cómic Gauchesco Onda Lindor Ková ¿Se acuerdan? Sí En la razón Sí El guampudo Ay, no Igual Sí Que se la banque Que se la banque Porque después De los disgustos Que nos dio A Wanda y a mí Por supuesto La verdad Que es lo menos Que se merece Que se invierta La carga de la prueba Igual después Yo escuché Que ella seguía Dejando audios Incluso Una conversación Con ella Fue difundida Por Lamy Y ya como Recibió el dinerillo Que faltaba Ya está Está más sosegada Sí, Wanda siempre Fue buena conmigo Son los periodistas Los periodistas Es Pampito Y Luis Carvallo Que es un periodista uruguayo Que también Todo Una suerte de conspiración Para De alguna manera Socavar La paz reinante En la familia Carmen Nara Porque Carmen ¿Pero se separan o no se separan? A ver Qué sé yo Digamos Crisis Hay Es innegable Yo creo Y acá lo voy a citar Al gran Andrés Nara Que es el padre Y pocas personas Conocen más a su hija Que un padre Aunque haya distancia Esto de que Yo la conozco a mi hija Y esto que pasó No lo va a perdonar Aunque a un gran como sí Esto es la China Esto es la China Y bueno Eso es lo que están tratando De digerir ¿De ahí a que esto sea un divorcio? Para mí No Para mí es parte De una estrategia Primero Para desestimar Las denuncias De las empleadas Que ahora salieron en Dominó Segundo Para hacer un poco de ruido Vender cosméticos Estar otra vez En los titulares De los portales Lo del divorcio Me parece un poco temerario Que deben vivir En una crisis En estado de crisis permanente Yo no tengo dudas La nata Y Maurito Maurito A todo esto Sí Bueno Además de frases No sé Ni cómo calificarlas Póngale Autoayuda ¿Por qué? Dice No sé quién me da más lástima Si los que inventan cosas de mi vida O los que se las creen Bueno Hay que decir Que el audio de la mujer Diciendo el divorcio Y bueno Sí Qué triste ese sentimiento La nata Dicho así Es feo Es feo Y además Hay otros posteos de Mauro Donde Hablan parábola A través de interpósita persona Escucha Si hablan mal de ti Déjalos Porque mientras que esas personas Pierden el tiempo Chismeando tus viajes Chismeando Tus logos Es mexicano Tu vida amorosa Tú sigues siendo real Y eso les duele Les duele que te quieren ver mal Y cada día Dios te bendiga Opa Ahí está Y cada día Dios te bendiga Qué interesante lo que decía ¿Se consiguen alguna plataforma Para escucharlo en Trinidad Sí Yo por lo pronto Lo saqué del Instagram de Mauro Pero era una publicación de 24 horas Así que apúrese barbano Apúrese Y acá me suma Pampito Que parece que Carmen está amenazada Que cuando habló bien de Wanda Lo hizo para que le dieran la plata Que efectivamente llegó Pampito denuncia Que la mamá de las Nara No era Colósimo No creo que sea capaz Pero dice que la amenazó Con llamar a la policía Que le quitó el celular Para borrarle los contactos Y que la señora La señora Carmen Por supuesto Está muy asustada Y Pampito Esta es Guantánamo Esta es Guantánamo Si hablan mal de ti ¿Cómo? Déjalos Pampito Si hablan mal de ti Tortúralos Tortúralos Pampito me dice Una frase final Tremenda La nata ¿Qué dice? Sigo creyendo en ella Ahí está No olvidaste Carmen Te des el apoyo De Pampito No hace falta Escúcheme Y también reapareció Una situación trabada De Icardi ¿No? ¿De qué hablar? No parece sutil el chiste No No lo es No lo es Jorge Corona Es mi ídolo Jorge Corona Es mi ídolo Dios mío ¿Le vamos a hacer Un pic generalizado? Sí Bien Para protegerlo Para cuidarlo Le hacemos un pic Bueno Lo que tenía para sumar Independientemente de su referencia Nada tiene que ver con eso Es que reapareció Wendalina Rodríguez Por supuesto Usted sabe Crisis de Wanda y Mauro ¿Quién le aparece en primera fila? Wendalina La chica trans Ella así se auto percibe Claro Que además es escort Y que dice Tener una relación con Mauro Desde hace por lo menos Tres años ¿Pero qué? ¿Continúa? Bueno Sujeta Que no sabes Mauro Claro Mauro no sé Si está noticiado o no De esto Le voy a ser sincera Mauro niega 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 Pero tampoco tenemos Por qué creerle a pie juntillo No La verdad Le habrá negado a la China También en primera instancia Así que nosotros No le creemos a nadie Pero bueno Lo que llamó la atención Es que ella hizo Varios posteos En redes sociales En uno de ellos Escribe Pronto formalizaremos Nuestra historia Apagale Ah bueno Va en serio Yo le voy a leer textual Porque usted sabe Wenda está radicada En Italia hace mucho tiempo Tiene un poco Los idiomas mezclados Y el español Lo maneja Pero a través Del Google Translate ¿Cómo se comunica Con Mauro? Wendalina ¿Es italian? Es not italian ¿Y dónde es? No Pero hace muchos años Que es de algún lugar De Latinoamérica De algún lugar ¿Se olvidó el español? Es como la gente De algún lugar De Latinoamérica ¿Triple frontera ubica? Sí, claro ¿Cómo no? Hay un par de cuadras Por el camino de tierra Sí, pero Se va a dar cuenta De lo que le señalo Porque el posteo Digamos que no tiene Una pluma Al estilo García Márquez Siquiera tiene Por otra parte O el propio Mauro Icardi O el propio Icardi Le voy a leer textual A ver, a ver ¿Qué dice? No me diga Uy, no se entiende Uy, la coma No, la nata Hago lo que puedo Voy a leer como puedo Posteó Wendalina Rodríguez Presunta amante De Mauro Icardi Comillas Los chicos se divorcian En pareja Y siempre es un fracaso Pero Mauro es un chico Que también me da Ternura al final No les escondo Parece culito Sí No les escondo Que soy feliz Después de tres años De vivir mi relación Con él Esta frase es perfecta ¿Vio? Sí, ese es tuyo Sí, sus hijos Son lo primero Ajá Acá se complica un poco Voy a leer textual Pero adelante El día de mí O de cualquier persona Le toca vivir Y respirar su vida Ok Entendido Fuerte Fuerte Espero que se acerque A su familia En particular A su madre Y hermana Ivana Eso se entendió Yo siempre le hice Entender la realidad De las cosas Y me dicen Que soy una mentirosa O mitómana Pero esta es la verdad Lamentablemente No puedo por ley Hacerte escuchar su voz Pero les aseguro Que iré a París Este fin de semana Y les mantendré Informando La nota Así que bueno Wendalina dice Que se va a aparecer en París Yo diría que se apure Porque Wanda Acaba de salir para allá Así que No, va a ser Va a ser un bolonqui Todo esto Y bueno La historia Yo sé que está confusa Así como se la conté Pero tan confusa Como sus corazones Esto está raro La nata Bien Una y veintinueve Y su casquito Arriba de la moto César Este fin de semana Lo tengo Lo tengo al mormón Con un montón Con un montón de películas Hoy Vamos con los números Vamos con los números La nata En todo caso Le cuela alguna cosita Ya me conoce Animales Suceso Que duele Que no pegue envío No, no, no Tiene razón Mala mía Mala mía Mala mía Y pensé en usted Y sí Ya sé Ya sé Ya sé Bueno La puta ama LPA con carna Y Claudia Su esposa 1.7 1.7 Sí, creció un cachito Alguna décima Igual sigue abajo Sí, sí Sigue abajo del 2 Y bueno ¿Sabes qué le averigüé? ¿Qué? Esto que nos preguntábamos De a dónde se va la gente Que se va Cuando termina del visto Ah, ¿y qué dice Ribón? Claro Me pasó Toda la migración de audiencia De por lo menos Esta última semana Y la conclusión Que podemos sacar Lo estuvimos mirando Ayer con Alejandro Es que la mayor parte De la gente Efectivamente se va al 13 Al final de Guido Y de los 8 escalones Del millón Y también Una buena parte Sobre todo Sobre el final de esta semana Se está yendo a Telefe Se está yendo a Telefe Sobre las 10 y 10 Con lo cual Si uno mira La planilla de Telefe Quiero ver A qué hora arranca la voz Exactamente 10 y 36 Así que se van Como para el final De la turca Y se quedan ahí Para el arranque De la voz Pero bueno La migración más importante Se va al 13 Estaba intuitivamente Bien analizado Y lo que le llamó La atención a Rippol Es que hay poco apagado Es decir No es gente Que termina LAM Y apaga Sino que busca Otra opción Distinta a lo que ofrece Peña ¿No? Así que bueno LAM Súper buen número 3.2 3.2 Recién vi que salió Una resolución de casación Que le deniegan O sea Rechazan la posibilidad De que Susana Roca Salvo Bueno Vaya a casación Con un recurso extraordinario ¿Se acuerda Ese entuerto Entre De Brito Y Roca Salvo? Bueno Todavía tiene algún capítulo Judicial Lo que había dicho El abogado de Roca Salvo El doctor Dragani Es que era inconstitucional Que se dieran por vencidos Los plazos Lo que le dice casación Es que el recurso Extraordinario federal Es inadmisible Y más o menos Se lo traduzco Y lo leí por encima Pido disculpas Si no hay una precisión técnica Porque recién salió Le dice Mire Si usted se durmió No es inconstitucional No hay Nada que acredite Que hay un derecho Que está conculcado Sino que se vencieron Simplemente los plazos Sin presentar recursos Así que bueno Otro revés judicial Para La Roca En esta cuestión Contra De Brito Así que bueno Hoy De Brito festejará Dios mío Vamos a verla Por supuesto La G106 La G214 Intrusos 34 Super número Para Flor de la B Y su equipo Y a la tarde con Karina También muy bien Con 3.0 Yendo al 9 La Nata Lo mejor pasó por Bendita Con 4.4 Segundo El central de Tele 9 Bajó un punto Bendita en promedio Desde hace un mes Le voy a pedir El dato exacto A Ripoll Es verdad que Ha hecho promedios Más lindos Con el 5 adelante Y en alguna En alguna excepción Con el 6 Adelante Incluso Así que Le voy a preguntar A Ripoll Bendita arranca 8.30 Termina a las 10 Así que Va de lleno Contra La Si Y no le podemos Echar la culpa A un cambio En la competencia Porque la verdad Es que Marcelo arranca Más tarde Le voy a preguntar A Ripoll Que pasó Con el número De Bendita Cuanto cayó En el último mes Y bueno Donde se fue esa gente Y se lo traigo Para el lunes Si le parece Igual no se está Escuchando Ripoll Debe estar ya Con la planilla Full A La Barbarosa 5.2 Nosotros a la mañana 3.6 Ariel en su salsa 6.8 Socios del espectáculo 5.4 Tu última Wanda También Traccionó Lindo En los programas De espectáculos Benefició a intrusos A socios Bueno Lam tiene siempre El 3 adelante Así que ellos Siempre están bien Pero bueno A socios Le sirvió Para subirse al 5 Que es lo que necesitaba Para hacerle fuerza Y muy bien Muy bien Ariel en su salsa Corta por los anos 7.2 Los 8 escalones La primera edición 7.1 Después se cae Laurita No es usual Que se caiga tanto Porque fue 7.1 Para Guido 4.9 Para Laurita El promedio Mucho Se cayó ahí Y después bueno Levanta Un poquito Domán Con su momento De con 5.1 Que bueno Domán Sigue en Catar Volví a este fin de semana Sí, sí Hacerlo bien en Catar Sí, sí Impartarrito Está ahí en Catar ¿Qué está haciendo Domán en Catar? Cuando seamos grandes Queremos ser como Domán Sí, por supuesto Gossip 02 Ayer tuvo un día ahí Dentro de los números De Net ¿Le averigüe lo que me preguntó De Net La Nata? Ah, ¿y qué dice? No, sabe que Un poco Bueno, en buena hora Lo que le contaba ayer Que hay nuevos proyectos Este programa de mujeres Para las tardes Para ahí hacer un tándem Entre Gossip Las rubias Y ahí en vez de Mi gorda bella Poner un programa Conducido por una mujer Con un equipo De profesionales mujeres Esto que ya se hizo Que es The View Es un formato histórico Que tiene décadas Y también sé Que estaban en tratativas Con Carlos Monti Por un lado Y con Verónica Barano Por otro lado Para hacer dos programas Y creo que en algún momento Hubo un proyecto Con Maru Botana Pero eso me parece Que es lo que Lo que menos camino Lo que más verde quedó Y después me dicen Que Fontevecchia Va a lanzar Alfa también ¿Alfa? ¿A qué Alfa? Claro Porque son tres Las señales De Fontevecchia Bravo también es de Claro, bueno En ese caso Claro, Bravo Las tres son de aire Las tres son de aire Tal cual Pero con no sin Budinera Bravo no era con Budinera Ahora ya no Ya está en directivista seguro No, no, es aire Sí, y de hecho Figuran la planilla De aire Bravo es como Telefe ¿Qué sé yo? Sí, bueno En términos de que es Televisión de aire Que figura la misma Planilla de Telefe Sí Tal cual No, le decía Net en sociedad Inicialmente con Cuarzo Con Martín Cuellar Bravo en sociedad Con el grupo Olmos Y ahora Alfa Que no sé quién será Su socio estratégico Si ya lo tiene definido o no Pero se viene ese lanzamiento Así que Estaremos expectantes La nata ¿Qué quiere que le diga? Yendo al podio Si le parece Primero quedó La Voz Argentina Con 13 puntos clavaditos 13 clavados Segundo Los 8 escalones La edición central Con 11.7 Lo mejor del 13 Los 8 escalones El pico del día El minuto de oro El minuto de oro del 13 También fue para Guido Con 14.1 Tercero Fugitiva Con 10.9 Cuarto Marce Y su canta conmigo ahora Que 10.5 Ahí Relojito Está bien Está bien Está bien Está bien De hecho El único día Que se cayó De los dos dígitos Fue el día De los anuncios De masa Que un poco Le dimos esa explicación Y mientras Está en 15 Está bien Y me parece Que Está lindo Está muy bien hecho El casting Sabe que Mire que A mí La gente que canta Salvo que sea Sabina Mucho no me interesa Pero Está lindo Me quedo a verlos Porque cantan uno Mejor que el otro Son unos desgraciados Todos los que cantan ahí Está agradable de ver Mire que Usted sabe que yo no soy fan De Marcelo Así como quien dice De la primera hora Pero cuando está bien Está bien Y me rindo a la evidencia Está bien Y lo está haciendo bien Y no lo está No lo está chavacaneando Lo está respetando Bastante al formato Más de lo que yo esperaba Y me sorprende Muy gratamente Que se aferre A un formato hermoso De la BBC Quinto Telefe Noticias Con 10.4 Sexto Zuleya Con 10.1 Séptimo Soñar Contigo Con 9.2 Octavo El Noticiero de la Gente Con 8.7 Noveno Nuestro Amor Eterno Con 8.4 Y décimo Hershay Con 7.9 Todas las turcas Ocupan Del 6 Al décimo Inclusive O sea Al hilo Zuleya Soñar Contigo Bueno Sí Salvando el Noticiero de la Gente Es impactante eso Y después El 11 El puesto 11 Es para Telenoche Se lo vamos a dar Con 7.4 Que también está muy bien Hay que colar ahí Con las turcas tan fuertes Yendo a las News Ah lo último que me quedó Del aire Se confirmó El jurado de la Máscara Un poco lo que habíamos previsto Wanda Nara Wanda Nara Lissi Tagliani Roberto Moldaski Que no le hizo caso La nata No, no Está bien Y ahí fue Y agarró Y Karina la princesita Y yendo a las News Le decía primero Chonito 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 y su más realidad Con 5.2 El pico fue en el pase A las 20.16 Pase medio cortel Hicieron ayer Medio amarretongui Pero bueno Creo que 20 Ya se estaban despidiendo Fue 6.4 El minuto de oro De las señales de noticias Y fue para la nación Está muy bien Segundo Noticiero de Feynman Con 4.4 Tercero El segmento De las 10 de la mañana De TN Con amoroso ayer Si no me equivoco Debe estar de vacaciones Maciel Sí, muy bien Con 3.3 Cuarto Ahí Pero muy cerquita A una centésima De amoroso Lo que pasa Es que el redondeo amoroso Como es 3.25 Le doy 3.3 Y a Seigman Como es 3.24 Le tengo que dar 3.2 Pero en realidad Están empatadísimos Seigman Con 40 minutos de la nata Con la nata Por supuesto 45 45 Y la pausa Te fumaste Sí Dios mío No le faltaba nada ¿Qué le quedó por contarle A Seigman? ¿Quiere contarle Algún extra? No, no Pero le voy a dejar grabado Algo Le manda un audio Yo le digo Que yo vi picos De 4.2 Cuando estaba usted Jorge Al aire Bueno Sí Porque está el promedio De 3.12 Y a esa hora Fue justo cuando vos Estabas con la computadora Justo No Esa hora fue cuando Aparecí yo Jorge Metraña Ah, qué edad Ahí fue el pico 4.2 Calabró lo invisibilizó Pero fue el minuto de oro Lo voy a decir con todo el cariño Porque la mayoría son amigos Y a la mayoría los quiero Son alguna excepción Pero si la gente que labura En las señales de noticias Se cae del ego Se mata Es lo único que voy a decir Se mata en la nata Dios mío En la tele en general ¿O no? Sí, sí Pero las señales de noticias Me llaman más la atención Porque digo Claro, gente que da información dura Seria No voy a estar preocupada Por otra cosa Claro Ya lo dijo la nata anoche En la tele no hay honor Sí En la tele no hay honor Es verdad Es verdad Es verdad Claro que no Y vos lo sabes bien Marina Sí, claro Sí Va, todos lo que inauguramos en la tele Hace años lo sabemos Sí, sí Y nos cabe a todos Esta general de la ley Y es la vieja frase de Por un punto de rey Te matará a la madre Que es otra forma de decirlo Sí, claro Sí, claro Sí, más cruel si se quiere Quinto del segmento A las seis de la mañana Detiene con tres puntos clavados Sexto Majulito y Subondi Majulito también arrancó vacaciones Y Novaresio también arrancó vacaciones Ah, se van todos Estamos tan solas Con plaje ¿En serio? ¿Cuánto tiempo se van? Estamos en silencio Majulito Toda la semana que viene no va a estar ¿No la va a interrumpir entonces a usted? No, lo voy a hacer Lindo así Majul No, yo miro para el costado Y me falta la interrupción Yo lo extraño ¿Sabes que lo extraño? Ay, lo extraño Posibilidad de pensar De decidir que no te vas a hacer No Nadie te apura con los adelantos Que después no los pone Porque no le entra Nadie sobreproduce el programa Viste que lleva ¿Cuántos tiempo tenemos hoy? Veinticinco Veinticinco ¿Cuánto dura para más? Media hora Y no, hermano No entra No entra No, yo sabe que ya lo estoy sufriendo A mí me da Ya lo extraña Ya lo extraño Hoy, ¿sabe lo que es? Terminar una oración Síndrome de Tocolmo Miraba para el costado Y Plager no me interrumpía Claro, no me interrumpía a nadie No, Plager también estaba un poco desencajada Porque yo tampoco la interrumpía a ella Qué raro todo No, no La vida sin Majul No tiene sentido Bien Esto lo digo desde Voy a aclarar Por la vez desde el más absoluto cariño Lo recontra quiero a Majul Es un gran compañero Pero es Majul Claro Séptimos empatados Hora 17 Pablo Rossi Y el diario de Leuco Leuco y Plager Ambos con 2.5 Y en octavo lugar También empatados El central de TNI Viviana con vos Viviana con Milley Ay, lo que rebotó Esa nota de Milley Muy buena nota La verdad que muy buena nota En un contexto económico Obviamente caliente Las ideas de Milley Usted sabe Siempre Disparan todo tipo de comentarios Así que esto Rindió y muy bien Fue 2-4 Para el central Y para Viviana Para todos los mencionados Del primero al último Aplauso, medalla Aplauso, medalla Y eso 1 y 47 Gracias a la gente Dos escudos Juncal 905 Montevideo 1690 Y San Benito 1695 Y ahora señores Por obligación contractual Del comité olímpico Sí Mirayaf Me veo Me veo La necesidad De presentar A el señor Santiago García Vamos a la primera De las películas Sí Lunáticos Una película Argentina Uruguay Y México Sí No sabían de dónde Sacar la guitarra Y sí Exactamente eso Una de las cosas Que uno necesita Para hacer una película Es dinero Y a veces el dinero No se consigue En un solo lugar Muchas veces Está manifestado El origen de una película Y a veces no Quiero decir Hay muchas películas Norteamericanas Que en realidad Son coproducciones Con China Pero no aparece China Porque eso Te baja un poco El nacionalismo A la hora de estrenar Pero en este caso Se nota Porque la película Tiene escenas En Argentina En Buenos Aires En Montevideo Y en Ciudad de México Una mala película Con una mala historia Qué miedo Que es una comedia Es un problema Una comedia No, no Una comedia Que no te hace reír Más allá del gusto De cada uno Una comedia Que realmente falla De punta a punta Es complicada Ahora Si además son varias historias Que fallan Vas de una historia a otra Compitiendo entre sí Para ver cuál es menos graciosa Y si además a eso Vos le sumás Que es una sátira política Imagínate una mala comedia Que es una sátira ¿Una sátira política? Claro Porque no sé Qué quiera hacer El director y guionista Martín Salinas Que tiene una larga experiencia Y ha hecho un montón de cosas Aparentemente muy buenas Yo hice un repaso Y no identifiqué Ninguna de esas cosas buenas Pero bueno Es una persona Muy respetada en el ambiente Tal vez por eso salieron Críticas a favor De una cosa que es impresentable El lunáticos cuenta Arranca Me da vergüenza contarlo Te pido disculpas A los oyentes Arranca con un Personaje Que es una especie De pseudo Donald Trump Tuiteando barbaridades Y eso hace Que se descontrole La economía mundial Una especie de cosa Y aparte le ponen Le ponen un nombre A Donald Trump Como si fuera Una especie de Hitler O sea una cosa Una sociedad Una estudiantina Hay chicos de 12 años Que descubren El partido obrero Y empiezan a hacer Una película Ahora bien No es que se sostiene Solamente ahí Después va la historia De alguien que se quiere suicidar Alguien que entra Envuelto en una bomba En un canal de televisión Porque lo han estafado Los economistas Las mentiras Es una Pero son historias separadas Separadas Es una dura crítica Al estado del mundo Lunático Se llama Trabaja Daniel Hendler Que hace dos semanas Elogiamos una película con él La culpa no es de él Luis Embrowski No comment Rafael Spregerberg Verónica Gina Hace un montón de actores Todos trabajaron Todos cobraron su sueldo Me imagino Espero Horrible la película Ok Listo La princesa La princesa La vida de Jessica Bossi Ay que lindo Ustedes son intrépidos Porque es por ejemplo Y porque si fuera La memoria de una princesa rusa La vida de Jessica Bossi ¿A dónde vamos ahora? Uy no ¿Entienden? No Primero la escuchen La sinopsis Y después vayan acomodando Los chistes Porque si no Pero dice Estados Unidos García Estuvo bien vos Y bueno Si pues se puede hacer En Estados Unidos Una película Por ejemplo Bueno el tráfico Bueno no importa Igual no hay peligro En el año 1988 John McTiernan Estrena una película Que se llama Duro de matar Protagonizada por Bruce Willis A partir de ahí Se genera un esquema De cine de acción Que es Héroe solitario En lugar cerrado Enfrenta a un montón de malos Ese esquema Se ha repetido muchas veces Gente funciona A veces son buenas A veces son malas Pero el esquema está bien No pasa nada Ahora bien Esta película Llamada La princesa Tiene la particularidad De que repite ese esquema Pero En la época medieval Una princesa Que se niega ¿Qué te pasa con el medioevo? La nata Que se laven el pelo Loco me molesta Pero ni siquiera viste No seas pisabrote No viste ni la película Pero tienen todo el pelo No quiere comedia No quiere medioevo No la viste No la viste No comenten cosas ¿Tienen el pelo limpio? Ahí está Sí, obvio que sí Obvio que sí Porque son actores de Hollywood Son actores gineristas Son actores de Hollywood Se lavan la cabeza Bueno De adentro y de afuera Gracias Margarita Por la segunda Este Esta princesa No se quiere casar Con un poderoso noble Que intenta dominar el reino La meten en la torre más alta Y alejada del castillo Y finalmente se adueñan del reino Disney Y ella se autorrescata Se autorrescata Se autorrescata Y empieza a Rescatate ¿Cómo se autorrescata? Claro Porque no va a esperar El príncipe que la rescate Porque se llama la princesa Y empieza Primero agarra A los dos que la están cuidando Le da Para que tenga Y a partir de ahí Ah Y entra a cortar cabello Y ahí Todo el trayecto de ella Desde la torre más alta del castillo Hasta llegar a sus enemigos principales No estaba mal No estaba mal ¿Muerte y destrucción? Muerte y destrucción No estaba mal Después vemos unos flashbacks Lamentables flashbacks Pero para que la gente se siente De que ella siempre Siempre está entrenada Los flashbacks nos dicen que está entrenada Así que ojo Nadie se atreva a tocar a la princesa Es más divertida Que compleja Ok Es más Cosa golda Y golpeteo Que análisis De la sociedad contemporánea Bueno Bien Lo que por supuesto es bueno Eh Y está bien Esto está en Star Plus Le gustó Sí me gustó Está bien Quiero decir No es que es Tiene presupuesto limitado Cuando tienen que poner Un efecto especial de explosión O alguna cosa así Les falta un toque Les falta Es como el cine argentino Así No por encima El cine argentino O sea Por un cine argentino No no Está por encima Para Bajo para Norteamérica Alto para Argentina Y obviamente Todas las armas medievales Que existen Ah Hacen acto de presencia Bien eso Ok Y hay sangre ¿Hay ballista? Por supuesto señor Hay arco Hay arco y flecha Hay arco y flecha Hay arco y flecha Impresionante Impresionante Malísima Ya me la veo Esto es sobre Nicole Me imagino Falsa influencia En los tiempos que corren Una cosa que aparece Muy seguido Es esta idea De las personas Que fingen De forma excesiva En la clase de vida Que llevan Todos fingen La clase de vida Que llevan Pero en este caso En exceso Esta chica Que trabaja Para una revista online Que sueña Con ser escritora Y es editora De fotografía Siente celos De todos los que Están triunfando Y no puede hacer amistades Ni crecer en ese mundo Entonces un día dice Finge Que viaja a París Y con su talento Para editar Empieza a subir fotos De ella en París Con tanta buena Mala suerte Que sube una foto En el arco del triunfo Y media hora después Se produce un atentado Terrorista Entonces ella Toma la decisión Drástica para mi gusto De decir que ella Si Estuvo ahí Y que es una sobreviviente Y eso obviamente Le sube los seguidores Empieza Y bueno Se mete Como decíamos en mi época En un berenjenal Y Y después Con consecuencias Me gustó esta Se mete contra ese universo Pero no se mete Contra la cultura De la cancelación Que al principio Amenaza con tocar Está bien No puede tratar Todos los temas Pero acá Le falta un poco Es divertida Es interesante Esta idea De que cuando te metes Es una locura Y no puede salir Es una trama Interesante siempre Esta idea De los estafadores Tiene buenos momentos Pero yo diría Que no es lo mío Es para la gente joven Para el piberío Piberío Buena suerte Leo Grande Sí Buena suerte Leo Grande Sí hay gente que se llama Leo Grande ¿Algún problema? Jorge Lanata No, no No, no No, no No, no Margarita Perata ¿Cómo le va? ¿Qué tal señor Grande? Este Bueno Ahora Ya nos metimos en un hombre general Emma Thompson Protagoniza esta película Donde una maestra jubilada Viuda Se da cuenta Que lo que faltó en su vida Es sexo Y ya Retirada Decide contratar a un escort Para tener buen sexo Lo bien que hizo Y lo bien que hizo Dice Calabro Y ella sabrá ¿En qué se va a gastar la jubilación? ¿En qué se va a gastar la jubilación? Estamos hablando de una jubilada británica No una que recibe un bono de 1730 pesos Que no te alcanza Ni para que te den un beso en la mejilla Este Gracias Bueno Uno dice Nada Emma Thompson Tirando la chancleta Vamos todos al cine Está bien Sí El tema es que se encuentran Y hay tirada de chancleta Sí Hay sexo Sí Hay los famosos desnudos De los que se hablaba Generosos Pero Conectan bien Con el Trabajador sexual Entonces charlan Para mi gusto Demasiado Buena suerte Leo Grande Muy charlada Pero Interesante No charlan sobre la vida Está bien Qué sé yo Está bien No era la persona Para lo largo de la vida O tal vez sí Pero no para que la filmes Y me hagas una película Vale 999 la entrada ya a esta altura The Day the Music Die The Day the Music Die Se cumplieron 50 años De La aparición de una de las canciones Más importantes de la historia norteamericana Que es American Pie Don McLean Que es una canción que habla sobre La historia norteamericana Una especie de himno Que a partir de la muerte De tres famosos músicos Sí Que ocurrió en el pasado Este A fines de la década de 60 A principios de los 70 Don McLean compone una canción Que se terminó transformando En un himno Que la cantan en los estadios Que cantantes de todas las generaciones Este Repiten Y lo toman Como su propio Como su propio himno ¿No? El día que la música murió Se refiere a cuando Buddy Holly Y dos intérpretes más Fallece en un accidente de avión El de la bamba también El de la bamba Exactamente Este Son 50 años esta canción Cada vez que suena la canción En el documental Que está en Paramount Plus Es muy emocionante Y es interesante Lo compleja que es la canción Tal vez Don McLean Lo intentaba Por supuesto Pero no sabía Cuando la publicó Cuando la editó Que la gente La iba a tomar Como una Como una historia completa De la década del 60 Norteamericana La recomiendo Obviamente la canción Es extraordinaria Y la peli El documental Es bastante estándar Pero tiene tanto material Y sobre todo Tiene algo muy importante Que es Cuenta de verdad Cómo él compuso la canción Y cómo fue todo el proceso De grabación Que me parece que es súper interesante Como una canción Que podría haber sido estándar La aparición de tal O cual músico Le cambia Toda la onda Así que está aprobado Si les gusta la música Si les gusta La veremos Esta canción Obviamente es obligatoria En Paramount Plus Paramount Plus Tren bala Estrenó en cine El estreno de la semana Por supuesto Mi amigo personal Brad Pitt Si compañero de secundaria Y en el ESPA Él estaba en En el ESPA Estaba en primero En la Escuela Nacional Próspero Alemán Si de Avellaneda Si Ahí en la calle España Bueno Nada Gran escuela Me imagino que se habrá venido A menos como todo En ese país Pero era una gran escuela Gran escuela pública Si La época en que Yo caí en la escuela puria Como dice el presidente Ojo del cielo Este Tren bala Cuenta la historia Brad Pitt Es un Tal vez asesino A sueldo Pero él no quiere usar armas Y lo que tiene que hacer Es una misión muy sencilla Se tiene que subir A un tren Que va De Tokio A Kioto Pero él solo tiene que Robarse un maletín Y bajar en la primera estación No llega a Kioto Ya es que Tren bala Balita Toma Sube Ahora bien Agarra el maletín Pero él no sabe Que en ese tren bala Hay Un puñado De otros asesinos Que por algún motivo Están ahí Y que la película Va explicando poco a poco Entonces cuando se quiere Bajar a la primera estación Se encuentra con que no puede Por motivos que no voy a adelantar Y a la velocidad De un tren bala Y con cinco asesinos sueltos Y todo lo que es la cultura japonesa Que es un descontrol Avanza esta película Que dura dos horas Y que es Extraordinaria El cine todo Uno contra 86 japoneses En realidad Ahora hablando en serio Hay Japoneses Hay occidentales Pero no funciona tanto Como es uno contra muchos Sino que cada uno Parece tener su propia agenda Y van como Generando alianzas Y entrando en choque No es que sea una obra maestra Es que esto es Cuando empezás a ver una película Diciendo ¿Saben qué? Este quiere que yo me divierta No me está bajando línea Ninguna clase Es divertida Tiene varias sorpresas Es un poco excesiva En su inverosibilidad Sí, por favor, gracias Y Brad Pitt Dice Brad Pitt ya está de vuelta Señores Está de vuelta Está volviendo Viste cuando vos vas Y estás tratando de hacer algo En la vida Luchando Y ves a uno Un rubio que viene ahí Y dice ¿Quién sos vos, Brad Pitt? ¿Y qué haces? Estoy de vuelta Entonces se divierte La pasa bien Hay, como les dije, sorpresa La banda de sonido Con clásicos Este De la cultura norteamericana Con canciones muy famosas Pero cantadas en japonés Es un golazo Y Japón En sí mismo Ofrece los colores Y la tecnología Y todo Para que uno se divierta Tren Bala Estreno en cines ¿Sí? Va a tener que pagar la entrada ¿Sí? Este Pero bueno Véanla Si la semana que viene Se está en la de suar Así que si no la ven esta semana Después ya no van a tener todo No va a haber cartelera No va a haber cartelera Mire que Vio como ayudo Yo la nata a veces Cuando quiero Bien Tren Bala Hoy estuvo Lejano Sí Lejano Profesional Sí Con poco tiempo Hice lo que pude Apurado Apurado Pobrecito Santiago El Precoz García No No se corre la voz ¿Por qué? Es maratonista Es maratonista Puedo horas Un minuto después De las dos de la tarde Cuando decimos ¡Chao!